¿Por qué? ¿Por qué me tengo que retirar? ¿Usted piensa que yo no conozco la Constitución Nacional? Le voy a mostrar mi identificación y ahí se va a callar la boca. No, no, no. No entiende nada. Si es por mí, firme todo lo que quiera, pero váyeme a tener en la Guardia. Le voy a decir una cosa, señor. Allá, pasando el puerto nuevo, están contrabandeando como locos. ¿Por qué no se van a controlar ahí? Y bueno, entonces no me molesten. ¿Quería filmar cómo pasa la gente a Alberti? Déjenme trabajar. ¿Va a decir que se ha visto a la Guardia y pide autorización? ¿A quién le ha pedido permiso? Estoy filmando. Bueno, pero ¿sabe qué? Mentirese y pida autorización a la Guardia. Ya termino. Es para poner en un informe que la gente pasa de Formosa a Alberti. ¿Me entiende? Va a decir que sea a la Guardia y pide autorización. ¿Por qué? Es un lugar público. Soy ciudadana argentina, señor. Está en la Constitución Nacional. Bueno, pero en la Primaria Aduanera les pido avisar. ¿Y qué? ¿Y no puedo pasar a Alberti? ¿No puedo pasar a Alberti ahora? No, por eso es que vamos a hacer un contrato. Háceme todo lo que quieras. Guardia por todo. Yo no sé por qué son así. Yo recorrí toda la Argentina y nunca me molestaron. Pero ¿sabe por qué me voy? Porque está lluviendo y se moja la cámara. Por eso me voy. Pero qué hincha pelota que son.